En el encuentro muy interesante en el que estuvimos en la mañana, en este delicioso desayuno, allí en Lampert, con la candidata de Acción Nacional en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, fue un encuentro muy importante. Marta Obeso, te escuchamos con lo que tengas que comentarnos el día de hoy. Adelante. Hola Rubén Labasida, muy buenas tardes, queridos radioescuchas del Punto Crítico. Así es, como tú lo dijiste, esta mañana la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión inició un ciclo de encuentros con los candidatos al gobierno del Estado de México, empezando con Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional. En la charla, Josefina Vázquez Mota recontró su época de colaboradora en varios medios locales y se encontró con colegas con los que había compartido el micrófono en varios programas de análisis y también hizo un exhorto para que seamos los académicos miembros de Lampert, quienes difundamos a través de nuestros diferentes medios de comunicación que el próximo 4 de julio va a haber elecciones en el Estado de México, 4 de junio, perdón. Y esto porque, a decirle a la candidata del Partido Acción Nacional, hay cierto interés porque la ciudadanía del Estado de México no esté enterada de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 4 de junio. Entre las propuestas que hace la candidata Vázquez Mota es que va a bajar los impuestos, va a haber incentivos fiscales para quienes contraten a mujeres mayores. Uno de los compromisos que está asumiendo la candidata del Partido Acción Nacional para el Estado de México es la generación de un millón de empleos bien remunerados. Y es que al decirle a Josefina Vázquez Mota, uno de los objetivos es que el Estado de México debe de ser una entidad dormitorio, ya que un gran porcentaje de los habitantes de esta entidad acuden a la Ciudad de México a trabajar, a buscar su manera de ingreso. La candidata del Partido Acción Nacional hizo un exhorto a todos los medios de comunicación para difundir a través de los diferentes medios que el próximo 4 de junio va a haber elecciones en esta entidad, ya que al parecer hay cierto interés porque la ciudadanía no está enterada de que hay un proceso electoral que está viviendo el Estado de México, una de las entidades federativas más pobladas de la República. Así que dejamos a través del punto crítico esta invitación para que todos los mexiquenses acudan a las urnas el próximo 4 de junio a decidir quién habrá de suceder al gobernador de Rubiel en este cargo tan importante. Así es el reporte Rubén. Pues muchísimas gracias y muy importante recalcar esto que dijo Josefina Vázquez Mota, Marta Oveso, de ir a votar. Una de las cosas que llamó la atención precisamente es que decía, si están cansados del transporte público del Estado de México, si están cansados del desempleo, de la inseguridad, la única manera de estar contra esto es ir a votar. ¿Estás de acuerdo, Marta? Así es, si realmente quieren un cambio, si realmente ya no quieren más de lo mismo, lo único que tienen que hacer los mexiquenses es salir a las urnas y favorecer con su voto la mejor propuesta política que vean en el candidato, que mejor les parezca. Bueno, algo que llamó la atención es que también estuvo el presidente del punto crítico allá junto a Josefina Vázquez Mota, Eduardo Ramos Fuster, estuvo allá presente y al pie del cañón como siempre. Sí, y también la mesa directiva de la Academia Nacional de Periodistas de Madrid y Televisión anuncia que el próximo viernes habrá este encuentro con la diputada del partido Morena del PINAS. Así que estaremos informando oportunamente, Rubén. Muchas gracias, Marta Oveso. Que tengas extraordinario inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.